Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizemba 30 de abril San José Benito Cotolengo Nació en 1786 en Bra, Piamonte, Italia Desde 1818 fue canónigo en la Iglesia del Corpus Domini En Turín, Italia, en 1825 Los fieles que van a la Iglesia del Corpus Domini Tienen ante sus ojos los ejemplos de caridad De un sacerdote joven que todos llaman el canónigo bueno Sacerdote lleno de bondad Que conquistó las almas con su amor fraterno San José Cotolengo se decidió a construir un hospital, hospicio Al que llamó la Casita de la Divina Providencia Para acoger gratuitamente a los enfermos pobres A los abandonados que llamaran a su puerta A ellos no les pediría nada Ni siquiera el documento de identidad A todo el que sufría o tenía hambre No tenía con qué vestirse El santo le extendía su mano bondadosa Confió plenamente en la Providencia Y confiando solo en ella Esperaba los recursos para sostener el hospital, hospicio Que aún hoy solo vive de la Providencia Para continuar el trabajo en todos sus aspectos Organizó diversas congregaciones religiosas Tanto masculinas como femeninas El ejemplo de San José Benito Cotolengo Fue una de las inspiraciones para San Juan Bosco Que de vez en cuando ayudó en la Casita de la Divina Providencia Murió en Kieri, cerca de Turín, en 1842 Fue canonizado en 1934 En Venezuela tenemos un hospital cotolengo en Barquisimeto Otro santo de este día es el Papa San Pío V, Dominico Que murió el primero de mayo de 1572 A los 68 años de edad Y fue declarado santo en 1712 Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbart Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo señor Porque vos me lo pediste